Música Luego de que el actor Julián Gil mostrará las fotos del rostro de su pequeño Matías, ahora se rumora que, al parecer la revista People, con la cual tenían un acuerdo para publicar las primeras fotos del bebé, en la edición de junio, lo demandará. El actor venezolano desbordó ternura en su cuenta de Instagram, al publicar una serie de fotografías de su hijo Matías, quien cumplió tres meses de vida. En dichas imágenes, por primera vez se miraba el rostro de su bebé. Las especulaciones de que con esto Julián, quiso molestar y retar a Marjorie de Sousa no se hicieron esperar. Junto a las tiernas fotos, el actor escribió. Mi querido hijo. Crecerás hasta el punto en que ya no podré tenerte en mis brazos, pero siempre habrá espacio para ti en mi corazón. Hoy y siempre tu papi. Pero más allá de ser unas tiernas y emotivas fotografías, Julián Gil podría haberse metido en problemas por publicarlas. Tanto Marjorie de Sousa como Julián Gil, tenían un acuerdo con la revista People en Español para publicar en exclusiva las primeras imágenes de su hijo Matías en su edición del mes de junio. Es por ello que en sus redes sociales, ninguno de los dos había mostrado el bello rostro de Matías. Al parecer la cadena de televisión Univision, se comunicó con Armando Correa, editor en jefe de People en Español, quien comentó lo siguiente. People en Español continúa con el compromiso de presentar a Matías, el hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil, en la portada que sale en el mes de junio. Dentro de la revista tanto Marjorie y Julián tendrán su espacio. Esta exclusiva nos la ofrecieron Marjorie y Julián, y se comprometieron, los dos, con People en Español. Soy un hombre de palabra y eso también espero de los demás. Finalizó el editor. Suscríbete para más vídeos.